El diputado distinguido que viene de lejos al informe de los diputados del Partido Verde es el presidente municipal de San Felipe, Guanajuato, Mauro Gutiérrez. Bueno, ¿ya no es San Felipe Torres Mochas o nada más? Eso quedó en el imaginario. Oficialmente es San Felipe, pero todo mundo en el país y en el extranjero lo conoce como San Felipe Torres Mochas. Y así lo distingue. Mauro, ¿cómo estás? ¿Cómo ves a tus diputados trabajando? Mira, la verdad es que la experiencia, la dedicación, la entrega de Betty Manrique está fuera de cualquier cuestionamiento. Es una mujer que se ha entregado, que ha dado resultados, que tiene una amplia experiencia. Ha sido diputada local, diputada federal, nuevamente diputada local, presidenta del partido. Entonces, tiene toda la experiencia del mundo y pues tiene una gran capacidad también para... ¿Trabajan de cerca diputados y alcaldes en tu caso? Claro que sí. Sobre todo en el caso de Betty. Ha estado muy al pendiente, siempre muy atenta para atender los temas que son prioritarios para nuestro municipio y que ayudan a nuestra gente. Ahora, en San Felipe gana el partido verde, pero también gana Mauro Gutiérrez, que tenía un liderazgo ciudadano. Claro que sí. ¿Cómo vas tú? ¿Ya te empapaste de la filosofía del verde? ¿Fue un cascarón que usaste para ganar? ¿Hay un compromiso ambiental también de tu administración? Claro que sí. Hay un compromiso con el partido y también hay compromiso con los principios del partido. Porque ninguna persona puede estar ajena a cualquier perjuicio que hubiera en el caso del medio ambiente. Pero en el caso de Betty, la verdad es que es una persona que está muy atenta, no nada más a los temas ambientales, sino a los temas que afectan en general a San Felipe. La verdad es que es una gran persona. ¿Cómo vas con tu ayuntamiento? ¿Los debates cómo están? ¿Tienes un grupo ahí opositor? ¿Se deja gobernar el ayuntamiento? ¿O es una batalla permanente? Mira, pues es un ayuntamiento en el que hay personas de oposición. Afortunadamente, en el caso de nosotros, como propuesta de gobierno, pues estamos al tanto de esas situaciones. Lo que te puedo decir es que hasta el día de hoy hemos dado resultados. Todas nuestras propuestas han sido aprobadas. Tenemos nuestro plan de gobierno con dictamen de congruencia. Tenemos programa de gobierno con dictamen de congruencia también que se publicarán en unos días. Tenemos nuestro programa de ordenamiento territorial. Y los compromisos que se hicieron como propuesta de gobierno lo estamos cumpliendo. Estamos sacando adelante... Tenemos resultados. Te puedo decir que algo de lo que me siento muy satisfecho a nombre del partido que me honro representar es que cuando tradicionalmente se atendían cuatro o cinco comunidades dentro de los programas sociales de combate a la pobreza, hoy estamos en más de cien. Y eso lo ha podido constatar la ciudadanía, la gente de las comunidades, y está contenta y igual nosotros dando los resultados que prometimos. Las complicaciones financieras que se prevén y que seguramente ya te las informaron desde el gobierno del Estado, ¿cómo van a impactar allá? Mira, hemos sido un gobierno... Así lo expresamos en nuestro informe. Hemos sido un gobierno que hemos sido muy eficientes en la recaudación. ¿Dónde viene el saco de lo que dijo el tesorero del Estado? Que son malos para recaudar y peores para gastar. En este caso estamos revirtiendo esa idea. Estamos siendo muy eficientes. Antes, al mes de agosto, ya estábamos con nuestra recaudación igual al cien por ciento, superándola por algunos pesos, y pensamos que al cierre vamos a tener un superávit importante. En el caso del gasto, también hemos sido muy eficientes y eso nos ha permitido que hagamos obra con gasto corriente, lo que antes no ocurría. Recuperamos programas de apoyos a la semilla, a los productores, a los productores de maíz, programas de bordería. Entonces, hemos hecho plazas con recursos municipales en concurrencia con el gobierno del Estado. Entonces, eso habla de que estamos dando buenas cuentas al pueblo que nos confió su... Ya iremos allá un día para que nos platiques y también poderlo constatar. Yo te agradezco mucho esta plática, te deseo mucho éxito, y bueno, pues vas a la carretera con cuidado. Claro que sí, y bueno, pues sobre todo, de veras una felicitación a esa gran dama, gran política que es Betty, que lo ha demostrado y lo demuestra cada día, acompañándonos a nosotros y a los demás municipios. Muy bien. ¿Y el reto es refrendar al verde en San Felipe, Mauro? Claro que sí, ese es el gran reto. Gracias, eh. Gracias, Ananda. Vamos, perdón, vamos a... Tenemos algo... Sí, tenemos una entrevista más. Vamos a platicar en un momento más con una persona muy interesante, usted lo va a ver. Gracias. Gracias.